Profeta Tibi Joshua, 12 de junio de 1963 al 5 de junio de 2021. En verdad, nada hace el Señor Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas Amos 3, versículo 7. El sábado 5 de junio del 2021, el profeta Tibi Joshua habló durante la reunión de socios de Emanuel TV. Tiempo para todo. Tiempo para venir aquí. Tiempo para volver a casa después del servicio. Dios se ha llevado a su siervo el profeta Tibi Joshua a casa, como debe ser por voluntad divina. Sus últimos momentos en la tierra los invirtió en el servicio de Dios, esto es, para lo que nació, vivió y murió. Como dice el profeta Tibi Joshua, la mejor manera de usar la vida es invertirla en algo que perdurará. El profeta Tibi Joshua deja un legado de servicio y sacrificio al reino de Dios que vive para las generaciones aún por nacer. La sinagoga e iglesia de todas las naciones y la familia de Emanuel TV agradecen su amor, sus oraciones y su preocupación en este momento y piden un tiempo de privacidad para la familia. Aquí están las últimas palabras del profeta Tibi Joshua. Velemos y oremos. Una vida para Cristo es todo lo que tenemos. Una vida para Cristo es muy preciada. Emanuel, Dios con nosotros.